Hola, buenas pequeños suscriptores, estamos aquí con un nuevo vídeo. Como ya os había comentado, se va a traer un poco de variedad. He estado probando El Diablo y la verdad va bastante bien, o sea que voy a grabar un par de capítulos. He intentado mejorar un poco el sonido, la verdad creo que ha mejorado un poco, lo que pasa es que se oye como si hubiera una niebla por ahí. He buscado un programa de edición de audio, pero realmente estoy un poco verde en estas cosas. Intentaré ir mejorándolo poco a poco y bueno, ya sabéis que estoy con Logitech P40. El micrófono es decentillo, no es de lo mejor, pero bueno, se puede usar. Y nada, vamos a proceder a entrar en alguna partida. Vamos a ajustes. En lo que tengo pensado con esta serie de momento, no quiero empezar a empezar a ganar de nuevo. Quiero coger el cruzado, que es el que menos tengo avanzado de todos. Ahora os enseño un poco. Tengo el cazador de demonios, que lo tengo ya bastante equipado. El monje también, lo que pasa es que creo que no está con el equipo porque lo voy intercambiando entre varios personajes. El mago también lo tengo bastante avanzado. Y el médico brujo también es uno que va bastante... Está flojo, igual que el cruzado. No es uno que me guste mucho, pero bueno. Como ya los demás ya los tengo bastante testeados, voy a jugar un poco con el cruzado. Así que vamos a buscar una partida en modo aventura en fallas. Lo que tengo pensado hacer es jugar con gente y hacer dos o tres fallas. No quiero que el vídeo se alargue mucho. Voy a mirarla ahora para que no se me pase. Sobre unos 20-25 con mucho 30 minutos. Ya veremos cuánto cuesta hacer dos fallas, no creo que mucho. Estamos en Tormento 3. Si estuviera jugando con otro personaje, me daría igual subir un poco el nivel de Tormento. Pero al estar con este personaje que está un poco falto de equipo, lo voy a dejar en Tormento 3 y bueno, cuerme. Bueno, al principio el juego, hasta que se carga bien, da unos pequeños tirones. Creo que todo el mundo que juega este juego sabe que es lo que suele pasar. Vamos a entrar en las fallas simplemente para ver si ya lo han acabado. Si ya lo han acabado, vamos a cerrar en nosotros. Vamos a hacer un poco de puteada y abrimos otra. Y bueno, vamos haciendo. Ya veis que al principio le cuesta hasta entrar. Ojo lo que digo, veis una pequeña bajada de frames. Hasta que se carga bien. Ya empieza a cogerse. Vale, empezamos a movernos para que se cargue de todo el escenario. No lo han acabado, o sea que bueno, vamos a seguir con ellos. Bueno, esto es un espectáculo gráfico aquí. Hay efectos de todo tipo. Todo lo que te puedas imaginar. Después ya también nos tocamos hacer a nuestras cositas. Y nada, ya lo dicho, vamos a hacer fallas. De dos a tres, depende del tiempo que tardemos en hacerlas. La verdad, este es un juego que ya tiene mucho tiempo en el mercado. Yo le di bastante uso en su momento. Pero bueno, vamos a seguir. Más que nada, para traer un poco de variedad al canal. Que es lo que hace falta. Y que no sea siempre World Warships. Vale, aquí tenemos un... Uno para nosotros solos. Vamos a transformarnos. Super bestia. Retiramos la habilidad esta. Ya es que me cuesta matarlo porque os digo, no tengo el equipo. Tengo muy poco de daño. 700k ahora mismo transformado. Así que nada. Vamos a ir jugando, echando las partidas. La verdad, no tengo equipo. Pero no... Es muy difícil que me maten. El cruzado es un tanque que aguanta mucho. Lo puedo meter en todo lo que es... Un meollo. Y no pasa nada. Así que bueno. No tengo miedo de ir por ahí... Y acumular bichos. Para poder matarlos. Me cuesta matarlos, pero no me hacen nada. Podría subir el nivel de... Del tormento, pero me costaría mucho más matarlos. Y no me interesa. Prefiero... Aguantar y que no me maten. Que es casi imposible. Pero por lo menos poder matarlos. Porque si subo el tormento ya no voy a poder matarlos. Y eso no... Nos frenaría bastante. Y tardaríamos bastante más en hacer... Una falla. Vamos a buscar los aliados. Recogemos los que encontramos. Porque... Tendrán mejor equipo que yo. Y van bastante más rápido. Bueno, ya falta poco. Estamos más de la mitad de la falla. Otros tiramos nuestros valqueros. Que vayan haciendo daño. Cuando vemos muchos bichos. Por ejemplo este. Lo metemos aquí. Tiramos todas nuestras habilidades. Y ya estoy en el medio. Me ha tridado una bomba. Me estoy quitando y no me hace nada. Y aparte tengo una habilidad. Que me otorga el escudo. Que me protege. Me da un escudo que no... Que absorbe todo el daño. Eso es como... Eso. Veis que él está casi muerto. Yo aquí... Por mucho que me tiren y me hagan. ¿Veis el aura azul que tengo encima? Pues... Cuando estoy con ese aura no... Lo absorbo todo. Eso mis aliados sufren un poquito. Yo no. Yo estoy aquí bien tranquilo. Pueden tirar todo lo que tengan los bichos. Que no me van a hacer nada. Vamos a buscar al otro aliado. Estos hombres siempre molan. Se nota que el otro. El que va más adelantado a la derecha. Es el que limpia bien. Porque... Se enfrenta a lo... Mira ha muerto. No hay problema. Vamos nosotros. A ver que hay. Ya veis que ahora me voy a meter yo aquí. No... No hay ningún problema. Tiro mi habilidad especial. Que es la que más me gusta. Nos ha congelado. No pasa nada. No me he transformado. A no me he transformado. A no me he transformado. A no me he transformado. Me quedo aquí y es que no me va a hacer nada. Tengo el escudo azul. Y realmente ni me ha hecho nada. La habilidad esta de las bombas. Que suele quitar bastante. En tormentos altos... Te puede matar de un golpe. Pero yo incluso me meto en tormentos 6 o 7. Y no... Puedo aguantarlos. Pero no puedo matarlos. Porque... Y aún digo que no tengo daño. Tengo mucha supervivencia. Pero daño no tengo. Es lo que me falta. Por eso quiero hacer un par de fallas cada día. Subir un vídeo. Y traer un poco de variedad al canal. Así... Veis un poco más de flujos. Y ya de paso por muy mejorando el cruzado. Ha empezado una temporada nueva. Por eso estaba pensando... En hacer una serie nueva. Pero claro... No es un juego que sea actual. Y ya la gente de este juego tiene muy... Muy quemada como digo yo. Y... Y no suele tener mucha audiencia. Por eso... Subir esto para dar un poco de variedad. Pero solo eso. Ya veis. Me estoy comiendo todo el daño. Me baja algo de la vida. Pero enseguida me recupero. Acabo de meter un crítico de 17 millones. Y nada. Esto es fácil. Ya veis. Vamos a coger esto. Y nos vamos a la ciudad. Y vamos a cerrarla. O sea... No vamos a esperar. Porque normalmente la gente se queda limpiar. Toda la falla. Yo... Como quiero hacer vídeo. Pues... Lo vamos a putear un poco. Y la vamos a cerrar. Vosotros. Para poder abrir otra. Y hacer dos o tres. Si da el tiempo. Ya veis que el equipo que tengo no... Es todo legendario. Es algún set y tal. Pero no son... Objetos... Digamos... El anillo. Incluso tengo un amarillo aquí. Que... Bueno... Podríamos mejorar. Pues bueno. Ya lo que os estoy diciendo. Haremos un par de fallas al día. Dos o tres. Y con lo que saquemos. Pues iremos mejorando el cruzado. Y ya conforme vaya mejorando. Pues subir el nivel. De tormento. Y así será más entretenido. Esta falla ya está cerrada. Sí. No está cerrada. La va a cerrar ahora. No me importa. Me tira para afuera. Y ya está. No hay problema. O sea que ya habían abierto una nueva. Perdón. Estoy tomando el café... Después de comer. Lo siento mucho. Ahora vamos a abrir una nueva. Después... Algún día traeremos de estas. De las que va subiendo de nivel. Cada vez más complicado. Y contra más lejos llegues. Mejor equipo consigues. Pero eso creo que cambiaremos de héroe. Elegiremos el Demon Hunter. Que es el que mejor tengo. Y subimos también el Demon Hunter. Todo para ver si lo tengo picado. Ya veis. No son problemas. Los puedo matar bastante rápido. Pero si estoy un poco en nivel. Me cuesta mucho. Y sería muy lento. Así que prefiero jugar en este nivel. Así. Por lo menos lo puedo matar. Parece ser que el que estaba limpiando antes. Se ha ido. Y ahora vamos a ir un poco más de espacio. Pero bueno. También se hace un poco más entretenido. Porque solo seguir al que limpia. Tampoco es agradable. Vale. Aquí tenemos fiesta. Vamos a tirar la habilidad nuestra. Y los meteoritos. Es el secundario. Lo tenemos en el secundario. Quita bastante daño. Ya veis. Esto yo me quedo aquí. Con las impresiones de los gorditos estos. Que... Que hacen bastante... Que hacen bastante también. Y no tengo problema en quedarme. Incluso con las impresiones de base. No me hace nada. Ni siquiera me baja la vida. Vale. Este nos va a ayudar ahora. Vamos a buscar solo élites. Ahora que tenemos esta habilidad. Así vamos más rápido. Mira aquí tenemos uno. Estamos solo. Pues no pasa nada. Poco a poco lo iremos matando. Ya os digo. Esperamos nuestra habilidad. Vamos. Lo vamos a transformar. Para ir un poco más rápido. Ya veis. Me cuesta un poquito. Pero al final baja. Y mi vida no corre peligro. Vamos a matar con nuestra última habilidad. Con 19 millones. Muy bien. Además esta habilidad lo que hace es poner un aura de cuchillo coladores. Que les va haciendo daño. Conforme están dentro de la aura. Y nada. Los arqueros los tengo más que nada para ponerlos. Si me quiero ir y matar a alguno que le quede poca vida. Pues tiro los arqueros y ya está. Vamos a ver este. Que parece que estoy peleando contra algo. Sí. Nos metemos aquí. Y ya está. ¿Has tenido suficiente? Ha hecho la mayoría del trabajo. Pero no tenemos ayuda a matarlo. Bueno si veo que os gusta este vídeo y tal. Pues sí que haré una temporada. La 4 que acaba de salir. Y así por lo menos. Aparte de las fallas. Subiré una serie. Si os gusta. Si no. Pues nada. Subiré solo fallas. Y las superiores. Y bueno. Cosas especiales. En algún juego. Matar algún. Algún perpazo. El nivel muy alto. Para conseguir equipo. A nuestro primer legendario. Recuerdo cuando salió este juego. Madre mía. Era muy complicado. O sea. Podía llegar a nivel 60 fácilmente. Pero. Después conseguir equipo decente. Era muy complicado. Aún estaba la casa de subastar. Aquello era un negocio negro. Del cual se aprovechaba mucha gente. Incluso si. Tenía muchas horas de. De no hacer nada. Podía solo jugar. Y incluso sacarte un buen dinero. Vendiendo los objetos por dinero real. Pero al ser tan complicado. Conseguir los objetos. Pues. A veces los rentaba. A lo mejor para conseguir un objeto decente. De 100 euros. Que se ha llegado a vender por 100 euros. Alguna maza de estas de. Y una furia resonadora. Que eran los objetos más caros. Hasta la. La casa subastar. Se han podido vender. Por 100 euros. Y bueno. Para sacar una maza de esas decentes. Algo tenías que echarte. Tu. 40 horas. O más. Por 100 euros. La verdad. No sale. Te rentamos ir a trabajar. Que aunque te paguen 4 euros la hora. Vas a ganar más. Pero bueno. Si no tienes nada que hacer. Yo como. Podía jugar. Pero. Al tener mi trabajo y tal. Pues. Jugaba mis ratos libres. Como este video lo subiré. Después de la. De un video de explicaciones. Que he hecho. Sobre el. El ordenador. Y. Juegos que quiero subir. Bueno. Habéis visto un pequeño corte. Porque tengo un niño en casa. Y la verdad. Pues. No puedes evitar que entre en una habitación. Y. Te pregunte. Si quiere. Agua o cualquier cosa. Pero no pasará. Nos lo cortó. Y ya está. Tampoco hemos hecho gran cosa. Así que. Seguimos. Ya estamos casi. Jugando de segunda falla. Han pasado unos 20 minutos. Nada. Haremos esta. Y cortaremos. Ya acabaremos el. 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 un nivel de leyenda, vamos a ver cómo va a estar. Vamos a poner daño en área porque esta habilidad y esta es daño en área. Aquí tenemos el elite que tenemos que matar. Una vez matemos a este ya saldrá el jefe de la falla. A ver dónde sale. Normalmente tendría que salir. No sé dónde está. A ver, suele salir donde mandas cuando recogen las últimas bolas amarillas. Pero bueno, va a salir a otro sitio. Vamos a la ciudad. Vale, el amuleto ese que nos ha salido. Realmente estoy buscando anillos porque me falta un legendario por lo menos para quitarme el amarillo que tengo aquí en el equipo. A ver, está aquí. Vamos a ver qué es. No sirve para nada esto. O sea, lo vamos a reciclar y ya está porque sirve para buscar oro pero tampoco. Así que fuera. Y nada. Vamos a guardar los objetos. Lo hemos conseguido. Y ahora vamos a las gemas, las guardamos. Vamos a gastar las esquirlas. Antes de irnos. ¿Dónde está aquí el señorito este? En anillos. Dos. No, para nada. O sea, mejora esté la dureza pero ya tengo bastante. Tengo 10 bienes de dureza. Por eso quiero decir que es muy difícil que me maten en este nivel de tormento. Estoy en el tres. Lo que me falta es el daño. Sin nada de habilidades 481.000 de daño. O sea, es muy poco. Voy a asignar un poco el equipo. O sea, tengo que cambiar muchas cosas pero esto es ir avanzando e ir consiguiendo cosas. El casco. Ya ves, no es gran cosa. Las sombreras. Furia Celeste que creo que es esta. No. ¿Dónde está? Creo que no la tengo puesto. Vamos a ver cuál habilidad es esa. Furia Celeste. Esta es la que tenía antes de los meteoritos. Pero me gusta más esta. Y los meteoritos. Porque esto es... Un tornado que se va moviendo por ahí. Y bueno, hace daño pero... Teníamos que tener mucho equipo enfocado a eso. Un 14% más de daño de Furia Celeste. Un guantes. Bueno, el anillo ni lo enseño. El arma. Podría cambiar la vitalidad por ir buscar fuerza o algo por el estilo. En Cadala. O en esta. Creo que es lo más. Para cambiar los atributos. Golset este. Me da la supervivencia sobre todo. Por eso ya os digo que es muy difícil que me maten. Los pantalones. Aún me quedan mejoras. Gemas y muchas cosas. Pero bueno. Cinturón. Este es el set que me quiero ir sacando poco a poco. Ya veis que es un set de cruzado. Este podría buscar la segunda pieza. Y quitar mi cinturón este. Y ponerme eso. Y ganar incluso más dureza. 500 puntos de vitalidad. Es mucha vida. Ahora mismo tenemos 580.000 de vida. A imaginaros. El escudo. Que me da habilidad de fuego. Ya veis. Fuego. Físico. Sagrado. Físico. Vamos a ver si. Podríamos tocar algo de aquí. Físico. Físico. Todo físico. No podemos hacer nada. Este. Tiene uno de fuego. Bueno. Todo eso es ir mirando cosas. Si queréis ir a fuego. A hielo. A sagrado. O daño y tal. Después ya tienes que cambiar esto. Vamos a ensimilizar tu daño. Y nada. Lo vamos a seguir dejando por aquí. Ya os digo que os traeré más vídeos. De este haciendo 2 o 3 fallas. Depende del tiempo. Así que nada. Un saludo a todos. Y nos vemos en el próximo. as